¿Qué tal? El día de hoy quiero compartir con ustedes mi más reciente lectura y es por ello que el día de hoy les presento Delito por bailar el cha-cha-cha El autor es el novelista cubano Guillermo Cabrera Infante Este libro está conformado por tres cuentos Cuentos entre sí distintos pero no distantes El propio autor nos lo define en el prólogo Tres en uno, son tres relatos independientes, autónomos pero que juntos forman una totalidad como los tres lados de un triángulo El primer relato se titula En el Gran Ecbo Una pareja está en un restaurante almorzando afuera llueve ella es una actriz él es un intelectual de pronto luego del almuerzo deciden ir a una a un estadio donde presencia una ceremonia ritual de santería africana ella, la protagonista vive en pecado y ha tomado una decisión El segundo relato se titula Una mujer que se ahoga una pareja, una pareja está en un restaurante almorzando, afuera llueve y de pronto cuando ella ya decide retirarse, irse él le cuenta una noticia que ha leído en la prensa donde se narra la historia de una mujer que se ahoga trágicamente al caer por la alcantarilla ella lo abandona ella lo deja resulta que el intelectual era la amante de la actriz El tercer relato se titula Delito por bailar el cha-cha-cha es un cuento con tintes eróticos Una pareja está en un restaurante almorzando, afuera llueve están en un restaurante de La Habana ella ya se ha ido, ya se fue y él lo que hace es comenzar a pensar en otras mujeres después que la protagonista central, la actriz ya lo ha dejado En este libro de Guillermo Cabrera Infante quiero apuntar tres características que son fundamentales para la comprensión no solamente de este libro sino de otras obras del mismo autor La primera característica es los juegos verbales los juegos de palabras El autor juega con la paronimia, la homonimia de las palabras Por ejemplo No estás viendo que está lloviendo que estoy lloviendo Tedio, te odio O cuando Cabrera Infante manifiesta que la dictadura castrista fue castrante y castrense Juego de palabras La segunda característica de este libro y de la obra de Cabrera Infante es la importancia de la música en la obra En el primer cuento se respira la música africana que ha influenciado en la cultura cubana En el segundo cuento se respira el bolero Y en el tercer cuento se titula como muy bien el título lo dice ese ritmo sin igual que es el cha 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 Finalmente en el prólogo en el epílogo perdón en el epílogo de este libro el autor dice Las tres historias que acaban de leer se funden o parece que se funden por compartir el mismo espacio al mismo tiempo un restaurante habanero a fines de los años 50 De ahí surge la tercera característica de la obra de Guillermo Cabrera Infante El escenario siempre es Cuba siempre es la isla recordemos que Cabrera Infante después del triunfo de la revolución fue el obligado al exilio en Londres Entonces los tres cuentos de este breve y corto libro están escritos con la nostalgia Mi nombre es Freddy Amaya Barrientos soy profesor de literatura y si usted desea conocer un poco más de la noche y la música cubana yo le recomiendo Delito por bailar el cha 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 es una palabra que tiene tres sílabas Los triángulos tienen tres lados Este libro tiene tres cuentos Nos vemos hasta nuestra próxima lectura